Esto lo hicimos pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, que te, que te, que te Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies, uno, dos, tres, pa' que tú le de, otra vez Esto lo hicimos pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de, que te, que te, que te Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies, uno, dos, tres, pa' que tú le de Que le des, 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 que le des Gracias.